yo lo que le diría a las personas que nos están viendo desde casa las redes sociales es que van a ser mejores personas y todos sabemos la sensación que uno siente cuando cuando hace bien cuando hace bien las cosas cuando realiza el bien cuando es empático cuando ayuda a los demás esa sensación no hay más palabras es esa sensación es esa emoción es ese sentirte parte de un todo de un colectivo de la humanidad es saber que estás dando lo mejor de ti